Entre agosto 2019 y marzo 2020, ingresaron 641 alumnos de grado a la Universidad de San Andrés. Esto representa un crecimiento del 32% respecto del ciclo lectivo anterior. Estos alumnos provienen de 254 instituciones educativas diferentes, de 20 provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires. También se incorporaron alumnos de Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Del total de alumnos que ingresaron en primer año, 114 fueron abanderados y escoltas en sus colegios. San Andrés incorpora a los mejores estudiantes, independientemente de sus recursos económicos, asegurando una comunidad universitaria diversa y heterogénea. Pero fundamentalmente, y sobre todo, talentosa. Tener una beca en UDESA para mí significa tener la posibilidad de un futuro cierto. Saber que voy a tener las herramientas para poder desarrollarme y otorgar en un futuro valor a la sociedad. Esta propuesta es posible gracias a un ambicioso programa de becas y créditos educativos, que se sustenta con el constante apoyo de generosos donantes. Estamos involucrados en la educación hace más de 12 años. La verdad que la UDESA es un proyecto espectacular para nosotros. Nos fuimos embalando poco a poco. Hoy tenemos 16 ahijados, tres que están haciendo su tesis y otros tres que creo que ya están recibidos. A mí me encanta ser donante porque permite darle oportunidades a los chicos muy capacitados, con muchas ganas de poder mejorar y crecer para una mejor Argentina. Claramente un chico que viene de las provincias, que han ido a escuelas públicas, abanderado de escuelas públicas. Tener la oportunidad de ir a la UDESA, que es una universidad de alta gama. Creo que les abre una cantidad de puertas que no solo le cambia la vida en lo personal, sino a nivel familiar. Todo eso es el resumen para nosotros de por qué la UDESA. La UDESA no solo los acompaña en la parte académica, sino también en la formación humana. El Fondo de Becas de la Universidad de San Andrés es un programa integral que busca potenciar oportunidades y ofrece diferentes opciones de becas y créditos educativos. El programa de fondo de becas es plural y federal, aportando diversidad a nuestra comunidad de alumnos. Gracias a este exitoso programa de becas, cada año la Universidad de San Andrés incrementa la cantidad de alumnos talentosos que generarán impacto positivo en nuestra sociedad. En el 2020, 650 alumnos han recibido beca o ayuda financiera, lo que representa al 53% de nuestros alumnos y equivale a 112.347.223 pesos. Esto significa 75 becados por abanderados argentinos, 42 becados por Juan Bautista Alverdi, 533 becados por Fondo de Beca San Andrés. Las becas transforman vidas. Hay un círculo virtuoso atrás de cada beca. 1. El aporte de empresas, fundaciones e individuos le dan vida al programa de beca San Andrés. 2. Atraemos el mejor talento de la Argentina, mediante un cuidadoso proceso de postulación abierto y federal. 3. Contamos con profesores que brindan a nuestros becarios la mejor educación disponible en Argentina y con un equipo de staff que se esfuerza por asegurar que la experiencia de nuestros becarios será la mejor posible. 4. Ofrecemos un edificio de dormitorios, Dormis, que es un espacio diverso y plural donde conviven alumnos de todas las provincias y estudiantes de intercambio. Nuestra propuesta de actividades extracurriculares contribuyen al desarrollo personal y a generar vínculos sociales durante el tiempo en la universidad. 5. Graduados que se desempeñan exitosamente en empresas, universidades, organizaciones civiles o en el gobierno, y que luego se convierten en donantes. Se cierra así un círculo virtuoso, en virtud del cual quienes recibieron apoyo ayudan luego a que otros puedan cumplir sus sueños. En su momento la universidad me otorgó una beca para la licenciatura en Economía y gracias a eso pude acceder a una educación de excelencia que creo que cambió en el futuro. Nuestro país necesita que iniciativas como esta sigan creciendo y multiplicando su impacto y por eso estoy totalmente comprometida a contribuir en lo que pueda para que el programa de becas de BESA llegue cada vez más lejos. ¿Por qué donar a San Andrés? Quienes donan a San Andrés están convencidos, como nosotros, de que la educación constituye un factor fundamental para el desarrollo de nuestro país. Quienes donan a San Andrés piden oportunidades educativas a jóvenes argentinos con capacidad, talento y compromiso. Contribuyen expresamente con el desarrollo del país. Porque es una institución que rinde cuentas a sus donantes y además tiene un manejo de fondos transparentes. A lo largo de este año desarrollamos una campaña virtual para asegurar el apoyo de nuestros donantes al fondo de becas. A la fecha, muchos ya nos aseguraron ese apoyo y esperamos que hoy muchos más lo hagan.